Hola que tal, como están amigos, les habla su amigo Edgar Hoy estamos en un video que no es de motos Como recuerdan también me gusta la tecnología El día de hoy compramos una tablet, una Lenovo Duet IdeaPad Duet Chromebook Esta no la encontré en México, me metí a la página de Lenovo porque según había descuentos Y no la encontré y la compramos acá en Estados Unidos Tenemos que es 2 en 1, que es muy ligera, pantalla Full HD Dice que tiene los bíceles, batería de larga duración Y aquí tenemos que es la versión Wi-Fi Ice Blue Iron Grey de 128 GB Dice que tiene un CPU Mediatek, es un P60T, es un Helio Octa-Core 2 GHz La pantalla de 10.1 pulgadas, la resolución 1920x1200 IPS es el panel, tenemos las abreviaturas del wireless, del receptor Y una batería de 7,180 mAh 4 GB de RAM, 128 GB de ROM Bueno Ya le voy a quitar el plastiquito protector Pero viene pegada de aquí Vamos a ponerle tantito pausa para abrirla Bueno, ya aquí tenemos Quitamos la tapa Ahí disculpen que estamos en una mesita Lo que pasa que teníamos un mueble ahí Pero Ahí disculpen, no quitamos las notificaciones de mensajes Si están llegando mensajes Les comentaba que teníamos una mesita ahí Pero La quitamos Aquí la tenemos Es un empaque Vamos a quitar para un lado Ahí si podemos Se siente muy bien al tacto De abajo es como aluminio Se siente metálico Y de la parte de arriba Es como plástico rugoso Tenemos Aquí tiene Los botones de volumen Encendido Un cable USB tipo C para carga Tenemos Dos micrófonos Y dos bocinas Sonido estéreo Una cámara frontal Y una trasera Creo que esos son de baja resolución De 2 megapíxeles La de enfrente Y 5 megapíxeles La delantera Tenemos el puerto De carga Con que se enchufa Con el Teclado Aquí Hijo eso Vamos a A ver Permíteme tantito Aquí ya movimos Una parte Creo que es el teclado Ok Vamos a sacarlo Y La verdad Está muy difícil Hacerlo con una mano Todo Tenemos dos partes De la De la De la De esta De la carcasa Es tipo tela Es de plástico Y de acá Es tela Es la parte Del teclado Es el protector Y aquí tenemos El teclado Muy ligero La verdad Vamos a quitarlo De su empaque Aquí lo tenemos Muy bien Aquí tenemos El protector Del touchpad Se siente muy bien La verdad Aquí tenemos Una guía De inicio rápido Y de este lado Vamos a bajar Aquí Vamos a quitar Este lado Vienen dos partes Ok Tenemos El cargador No es carga rápida Ya habíamos visto La vez pasada Dice que Es de Dos amperes En una reseña Que yo había visto Yo la verdad No había encontrado Reseñas En youtube En español Más que una Y creo que Ni es de mexico Es de españa Tenemos Un puerto Un adaptador De tres puntos De jack De audífonos Para usb Tipo c Porque como pueden ver No tenía Entrada Del 3.5 Y el cable Aquí Como van a ver Ahorita Algo que se mira Bien Que me gustó De esta tablet Es de que La carcasa Se pega Como pueden ver Con imán Entonces Este es Y trae Un protector Ahí Y de aquí Si se fijan Se agarró Muy bien También Entonces Eso está Muy padre Tiene un protector Así tipo Imán Creo que La parte De acá Se puede Poner Para que Se recargue Vamos a Ponerla En la parte De aquí Esa parte Donde se le va Donde se pega Con la Con la Para la carcasa Se le quita La mitad Se abre La mitad Tenemos como Unas tipos Bisagras Como pueden ver Y es lo que Hace Vamos a darle Su primer Encendido De una vez Y vamos a hacer Otro video Pero Vamos a hacerlo Con este Bueno Esperamos Que la Que si tenga Carga Ok Ahí inició Ahí inició Yo la verdad Nunca había tenido Una Chromebook Ni las había usado Creo Que una vez Nada más Mire un sobrino Que se la prestaron Aquí en las escuelas Aquí Donde estoy visitando Ahorita Les prestan Les prestaron Unas Les prestaron Chromebooks Para verlas Y pues aquí Tenemos Ya el inicio Donde nos va A pedir Todo Entonces aquí Ya podemos Poner el idioma Que queramos Hijo Azul Se nos movió Y podemos Poner Todo lo demás Ya después De que hagamos La configuración Vamos a estar Subiendo Posteriormente Otros videos Para ver Que tal El rendimiento Espero les haya gustado Amigos Ya sabemos Que nosotros Somos Un canal Que nos dedicamos A la media De cualquier consumidor No tenemos Tripies Carecemos De accesorios Para Grabaciones Profesionales Y Es como La gente común Lo haría Normalmente Saludos Amigos Que estén bien